Muy buenas a todos, soy Rail y vamos a seguir dándole caña a They are Billions. Vamos a seguir gente, tenemos que limpiar muy rápido, muy fuerte, vamos a ir cogiendo. Tengo una pequeña duda, ¿vale? No sé si limpiar, ¿vale? Os pongo aquí en el mapa, ¿vale? El puntero. No sé si venir por aquí, limpiar esta zona o venir por aquí e irme hacia la izquierda e ir limpiando hacia aquí. Es que con este ejército, si fuera un poco más grande, me iría hacia la izquierda, pero creo que me voy a venir hacia la derecha, ¿eh? Creo que no me la voy a jugar a irme tan lejos y a adentrarme tanto. Además, aquí tenemos una mansión infectada. Así que no, no, vale, ya está decidido. Hacia aquí. Vale, no deberíamos tener mucho problema. No deberíamos tener mucho problema. Vale, he puesto a construir unos molinos, ¿vale? Porque nos estamos quedando ya algo pobres en energía. Podemos investigar... La posada, ¿no? De momento. La central térmica que me pide 800 de oro. Y tenemos que construir también la fundición. Pero esto sí que nos pide 40 trabajadores y 50 de energía. Hombre, pues 40 trabajadores. Estamos cerca en energía. También va a venirnos. ¿Qué hacemos, gente? Venga, pues para la siguiente. Vamos a hacer la central térmica. Nos gastamos suero. Vamos a ir... Vamos a subir las mansiones que nos dejen, ¿vale? Nos quedamos pelados en energía. Y es que nos va a hacer falta la central térmica porque ya veis que subir la cabaña a mansión... Esto ya sí que nos pide 7 de energía cada upgrade de cabaña a mansión, ¿eh? O sea, poca broma. Entonces va a hacer falta que hagamos ya centrales térmicas. Eso sí, podemos seguir poniendo... Casitas no, ahora estamos pelados. Vale, vale. Venga, pues que venga la energía en camino. He puesto también a seguir construyendo snipers, ¿vale? Que no paren de salir, por favor. Ojo en lo que nos viene por aquí. Fijaros que es que en cuanto se anima por un lado, se animan por todos, ¿eh? Qué barbaridad. Vamos a acercar un poco la cámara, que casi ni les oímos. ¿Alguien se encarga de la arpía? Sí. ¿Por dónde? Por aquí. Bueno, pero son dos. Tendríamos que ir haciendo... Es que tenemos que hacer muchas más unidades, ¿eh? Voy a construir... Voy a construir otro centro de infantería. Os lo digo así de claro. Voy a hacer otro centro de infantería donde me deje... Que con los molinos no me deja en ningún lado. Porque necesitamos sacar unidades mucho más rápido de lo que lo estamos haciendo. Este mapa es que es increíblemente denso de limpiar y... Y tenemos que investigar... Y tenemos que inventarnos cualquier cosa. Vale, 174 de energía. Tócate las narices. Podemos ya 39... A ver... 47. Hostia, pues esperar. Esperar. Vamos a hacer la fundición. Vamos a hacer la fundición. Subiremos más tiendas a... A mansiones. Joder, macho. No me cabe ya nada en ningún lado. Aquí la podría poner. Aunque no me parece un muy buen sitio. Pero aquí la podría poner. Venga. Fundición. Hostia, nos quedamos peladitos, peladitos en piedra, ¿eh? Puedo poner... 6 por aquí. Pondremos otra por aquí. Vamos a aprovechar esto, ¿eh? Ya os digo que aunque me la destruyan en un momento dado... Pues no pasa nada. Porque tenemos ahí doble muro, tal cual. Vamos, 4 balistas. 4 gran ballestas. Vamos. Y nada, a ir limpiando. Si es que esto es así. Vale, aquí ya estamos cerquita, ¿eh? Del final. Estos, mientras no se encuentren con mucha cosa... Lo que pasa es que están ahí solos, ¿eh? Como vengan dos o tres arpillas... Venga, volver para atrás. A ver si esos me terminan de limpiar ya esta zona. Venga, tres snipers. Salir de ahí. Me voy a poner el centro de infantería en el 3, ¿vale? Voy a hacer un grupo en el 3. Y así con darle al 3... Pues puedo simplemente seleccionar... Seleccionar el centro de infantería y darle a construir más snipers. Hasta que tengamos un buen ejército de snipers. Venga. Esto va a ser grupo 1 y esto grupo 2. Grupo 1 venir por aquí. Grupo 2 venir por aquí. Grupo 2 venir por aquí. Ya podemos... Vale, la fundición que ya está. La central térmica que también está. Vamos a poner a subir... Vamos a hacer un tip más de estos de... Un ciclo más de subir a mansiones simplemente. ¿Por qué no puedo más? ¿Qué me falta? Piedra. Piedra. A ver. Venga, haremos más, ¿eh? Haremos más canteras ahora para coger más piedra. Vale, pues esta zona, quieras que no, ya está bastante limpia, ¿eh? Podríamos incluso acercarnos hasta aquí. Lo que no sé si podríamos... Porque cerrarnos aquí no estaría nada mal. Tendríamos un pozo más de petróleo. Lo vamos intentando, gente. ¿Vamos intentando cerrar hasta aquí? Sí, vamos a intentarlo. Espera, espera. Ponte una más allá, que si no, no me vas a dejar construir... No me vas a dejar construir aquí otra cantera, me da a mí. Ahora sí. Lo que pasa es que hay una cantera que... Esta tendría que venir aquí, ¿eh? Diez de piedra. Vamos a esperar. Vamos a esperar. A ver si nos deja ponerla ahí, que conseguiríamos diez de piedra. Venga, más snipers. Ya tenemos algo de mano de obra. ¿Dónde podemos ir cerrando? ¿Qué podemos ir subiendo? A ver, yo creo que si ahora nos quedáramos unos pocos ciclos subiendo a mansión y conseguir mucho más oro, nos vendría bastante bien. A ver, con la fundición. Es el último edificio de mejora, de upgrade de edificios, ¿vale? Valga la redundancia. Y tenemos, aquí ya se viene la era avanzada en la que podemos usar el petróleo. El petróleo son estos charquitos aquí que salen humo. Uno tenemos por ahí, otro tenemos por ahí, por aquí abajo hay otro. Y en el petróleo, por ejemplo, podemos avanzar las canteras. La misma cantera que tienes la podemos hacerle el upgrade para que produzcan el doble, pero te consumen petróleo, ¿vale? Y además se requieren mucho más recursos. El molino avanzado genera, a ver, más 50 de energía, ¿vale? Que está muy bien. Pero lo mismo, no requiere petróleo. Podemos investigar a ejecutores, que son las gran ballesta, se convierten en una metralleta increíble. Que, vamos, que eso es, eso da gusto. Y el centro de ingeniería, que es como el siguiente edificio de estos de mejoras, pero es para unidades. ¿Vale? Para poder construir, que me preguntáis también en los comentarios, ¿se pueden hacer más titanes? Sí, cuando tengamos esto, investigaremos el titán y entonces podemos construir el titán. O sea, que aún nos queda, ¿eh? ¿Qué podríamos ir mejorando por aquí? Pues, hombre, el molino avanzado, yo creo que lo podría poner. La alhambra de espino, porque yo creo que en esta partida nos va a hacer falta que pongamos algo de alhambra de espino. Para que los ralentice y los vaya dañando. ¿Vale? La alhambra, pues pones así alhambras por delante. Y los vas... Y les vas tocando un poco las narices. Mientras llegan se van dañando y además se ralentizan. Eso de estar quietos no me gusta, ¿eh? Vale, y ya no puedo ir más para aquí abajo. Vale, esta zona de aquí ya está limpia. Siempre estar con un ojo en el oro, ¿vale? Que no... A ver, snipers, venga. Matar ya el escupitajos ese. Tres snipers más que vengan aquí. Y si consiguieramos separarlos y barrer... Hostia, lo que viene. Me matan a un sniper. Sarpía, me cago en la leche. Tú vente para atrás, venga. A ver, retroceder un poco. Que se está haciendo mucho ruido ya. Más snipers. Vale, podemos ir a hacer el segundo... Centro de infantería. Que es que sí que nos hace falta, ¿eh? Nos hace mucha falta. Joder, es que no me cabe en ningún lado, ¿eh? Aquí mismo. Preferiría... Eso, aquí, por ejemplo, ¿vale? 97 de comida. Bueno, vamos a poner alguna granja más. Simplemente porque podemos. Y por olvidarnos un poquito también de eso. 60, 64. 58. Vale. Mucha más comida que se viene. De electricidad estamos bien. Incluso podremos subirlos luego a... A molinos avanzados. Ah, pero si es que lo que tenemos que hacer es la plataforma petrolífera. Esto es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Para poder construir plataformas petrolíferas para tener petróleo. Si no, no nos sirve de nada tener estructuras que consuman petróleo mejores. Si no tenemos petróleo para alimentarlas. Vale, estamos como estamos de vida. Anda, que vosotros intentad curaros. Venga, rápidamente. A ver. Grupo 2, sí, ¿no? Venga, ir limpiando hacia arriba. Dos más que vienen. Que se van a unir... Al grupo 1. Y vale, vamos a intentar limpiar por dos flancos a la vez. Porque si no, no vamos a avanzar lo suficientemente rápido. Y es que hay tanto que limpiar en este mapa. Nos estamos puliendo toda la fucking piedra. Y no me gusta mucho porque estamos a día 40. Hay otro edificio cogiendo de aquí. A ver. Es que esta de aquí nos coge 10, gente. Es que esta la tenemos que poner. 8 y 10. A ver. Aquí tampoco me deja. Joder, es que no me deja. Vale. Vale, pues ponte ahí. Y ponte aquí. Y ponte aquí. Tenemos que hacer un molinito más. Porque aún no tenemos la plataforma petrolífera. Vamos a investigarla. Pero aún así tenemos que hacer un molino ya rápidamente. No me deja. 20 de madera. Venga, pero nada. Hay que esperar. Mirar, ahora tenemos día 40, ¿vale? Tenemos a todas nuestras unidades en el sur. O en el sureste. En el sudeste. Nos van a atacar por el norte o por el oeste. Lo vais a ver, ¿eh? Me arriesgaría a decir que por el norte. Por aquí, ¿qué? Parece que se empieza a calentar la cosa, ¿eh? Estas, ¿qué? Podéis venir. ¿Va a seguir haciendo lo vuestro o qué? Venga, si les golpean ya me avisarán. Hombre, esta gran ballista aquí no pinta nada ya. Cinco masiones completadas. Cuatro de energía. ¿Qué queríamos hacer? Una serradera aquí fuera, ¿verdad? Haz un aserradero. Un molinito más que nos haría falta. Venga, vamos a hacer un molino. Vale, dos molinos más nos hacían falta. Vamos a hacerlos por aquí mismamente. Un molino aquí. Y otro molino aquí, venga. Y, a ver, me gustaría también empezar a ahorrar, ¿eh? Para la siguiente horda. Ojo con la... Vale. Iba a decir ojo con la arpilla. Vale, aquí ya tenemos a las cuatro rangers que le están tocando un poco las narices. Mira, a ver si le podéis pegar ahí sin morir ninguna, por favor. Venga, ir limpiando hacia arriba. Meteros vosotros por ahí. Sí que vamos a avanzar, ¿eh? Porque es que por aquí, fijaros... Lo que pasa es que aquí tan abajo... Llega un límite en el mapa en el que ya no puedes construir más. Y no sé si... Me parece que aquí ya no vamos a poder construir. Pero bueno. Lo intentaremos. Y si no, pondremos por aquí unas... Unas pocas torres. Aunque... No lo sé. Ya veremos a ver cómo lo hacemos. Ya veremos a ver. Este paso de aquí espero que no me lleve hasta la mansión encantada, ¿eh? Me parece que sí. Vale, pues por ahí dejarlo. Por ahí dejarlo que ya veo que viene... Viene buen chorro de zombies por ahí, ¿eh? 6.000 de oro. Esto no puede ser. Edificio disponible. Plataforma petrolífera. Vamos a poner... Todas las que tenemos dentro 12. Otras 12. Ey, voy a entrenar un soldado. Vamos a juntar a los dos centros de infantería en el grupo 3. Voy a entrenar en este un soldado que se venga aquí. Porque voy a coger estos dos barriles explosivos y los voy a intentar acercar a una mansión infectada a ver qué pasa. O sea, me gustaría explotarlo y reventar la mansión de un golpe. Aunque lo que salga de ahí puede ser... Puede ser divertido de ver. Ya me entendéis. Divertido de ver y... Y no tan divertido de sufrir. Vale, pues toda esta zona limpia, ¿eh? Con el titán es que no va nada mal, la verdad. ¿Qué hacemos? ¿Me la juego y sigo bajando por aquí con estos? No. Con este grupo voy a venir por aquí, gente. Voy a venir por aquí y vamos a limpiar esta mansión de aquí. Es que no me atrevo a meterme ahí tan lejos. A ver. Todavía no están haciéndose los molinos. Vamos a ir mejorando. Vamos a mejorar un molino y otro molino. ¿Vale? Ahora que se viene petróleo. Y esto los vamos a dejar aquí, ¿eh? Vamos a dejarlos aquí hasta que... Hasta que construyamos por lo menos aquí una gran ballesta, gente. Vale, vale. El molino avanzado no me consume petróleo, ¿eh? El molino avanzado me parece que lo que consume es madera. El molino normal consume 6 de oro de coste de mantenimiento y 4 trabajadores. Ah, claro, no. Simplemente me consume 30 de oro y 6 trabajadores. Vale. Y este me da 30 de energía y este 50. Es que sale rentable el molino. El molino de viento es que es lo más rentable que hay. O sea, por eficiencia es lo más eficiente. ¿Qué podemos ir haciendo? Más casitas. Estamos ahí a 41. Ahorrar un poco. Sí, pero ahorrar un poco. Si no tenemos malo de obra, no vamos a poder. Vamos a subir 3 casas aunque sea. O 4. Vale, quédate ahí. Vamos a hacer, si no, casitas de estas que no me consumen piedra. Esta ya no me deja, vale. Y otra vez estamos... Joder, con la energía, ¿en serio? Central térmica, 8 trabajadores. Es que estamos a día 41, ¿eh? Guarda electricidad, por favor. Venga, dale al play. Joder, aún se me podrían colar... Aún se me podría colar uno por aquí. Vamos a poner aquí un par más. Y, bueno, intentaremos ir bajando. ¿Vosotros qué? Ya estaba oyendo yo demasiada... Ojo, porque se la han cargado, ¿eh? 6.000 de oro. Venga, vale. A ver, a ver. Molinos. Molinos normales. Mientras nos quepan voy a seguir poniéndolos, gente. Voy a dejar algo de hueco también aquí, por lo menos para las granjas. Mira aquí qué mágico un molino que nos cabe. Aquí otro molino. Aquí otro molino. Y aquí otro molino. Vale, pues de momento esos. Carga con este barril. Cógelo. Vale, ya vas a por él. Seguir haciendo snipers, por favor. Que vayan viniendo aquí. Y venga, a ver, vosotros, ¿qué seguís? ¿En qué estáis? A ver, vosotros. Quedadlos así apostando, ¿vale? O sea, no bajéis las armas. Que os voy a traer un buen chorro de zombies, ¿eh? Mucho ruido, pero nos los vamos cargando, ¿vale? ¿Qué podemos ir haciendo? A ver, pues vamos a investigar alguna cosita. El ejecutor. 3.000 de oro. Hombre, 3.000 de oro no me apetecería gastarme ahora mismo. Centro de ingeniería 2.000. Venga, el alambre de espino. Por aquí, ¿qué nos quedaba? El electrocutor. El electrocutor lo voy a investigar también. Porque puedo. De momento, porque puedo. Ya veremos a ver si le damos mucho uso o poco. Pero realmente me gusta, ¿eh? No me desagrada nada esa torre. Si la pones en un sitio estratégico donde esté bien protegida y barra bastante. Es que se te limpia las soleadas, que da gusto. Día 42. Estoy sufriendo, macho. Estoy sufriendo fuertemente. ¿Qué nos hace falta? Hostia, no tenemos mano de obra, ¿en serio? No tenemos mano de obra, ¿en serio? No tenemos energía, ¿en serio? A ver. Cuatro de mano de obra. Vamos a pausar este aserradero para tener seis de mano de obra y poder construir una central térmica. Vamos a cerrar también esta de hierro. Y vamos a construir una central térmica, ¿vale? Aquí, para poder despreocuparnos un poquito de la electricidad. Porque es que ahora todo consume tantísima electricidad. ¡Qué joder! Fijaros, es que ya estamos pelados. Ya tenemos ahí... Es que no dejamos de disparar, ¿eh? Venga, darle. Darle. Aniros ya va aquí, venga. No sé si enviar... Voy a enviar a un par más de snipers a este grupo. Espero que se vengan por dentro. ¿Cómo se van a ir por dentro? ¿Cómo se van a ir por dentro? Por favor. Pudiendo hacer las cosas mal, ¿cómo las van a hacer bien por sí solos? ¿Venir aquí y seguir yendo por dentro? Vale. Vamos a seguir haciendo snipers. Es que la mano de obra también nos la estamos puliendo de una manera... Ojo, ¿eh? Ojo porque... Ojo porque viene la horda, ¿eh? Y tenemos muy poca mano de obra. Para poder mejorar estructuras o hacer... Colocar grandes ballestas o hacer lo que necesitemos. Aquí hay que seguir cerrando, eso sí. Voy a intentar venirme... ¿Qué? ¿Cerramos, por ejemplo, esta parte de aquí? Por el oeste. Norte, sureste, oeste. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Central térmica más 20% o dos antenas radares. Hombre, pues... Antenas radares de momento no me hacen falta. Esto yo creo que lo cubre bien y esto no tan bien. Vamos a poner aquí simplemente... ¡Ah! ¡Qué poco le falta, macho! Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner unos muritos de piedra, ¿sí? Vamos a dejar... A este pequeño rebaño. Que patrulla esta zona. Y vosotros nos venimos aquí. Esto es que... Si nos la jugáramos y siguiéramos limpiando mientras nos vienen las hordas... Iríamos muy, muy bien, ¿eh? Iríamos muy, muy bien, pero nos la jugaríamos muy fuerte. Y es que esto de aquí tampoco lo tengo tan protegido como para fiarme solo de estos, ¿eh? ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? Venga, venidos aquí. ¿Qué hacemos? Aquí voy a poner... Una puerta. Muralla de piedra. Subimos a piedra todo lo que podamos. Y por aquí... También ya no tenemos piedra, ¿vale? Esperaremos al siguiente ciclo. Vale, todos para atrás, venga. Venidos todos aquí, venga. Venidos todos aquí. Ahora podría venir uno y golpearme aquí, pero bueno. Como hemos limpiado toda esa zona de ahí, no creo que se haya quedado mucha gente... Muchos zombies por ahí perdidos. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos 25 de mano de obra, 136 de comida, 200 de electricidad. ¡Ojo! Incluso podría atreverme ya a volver a darle al play aquí y volver a darle al play aquí. Venga, 17 de mano de obra, parece. Otra gran ballesta, ¿cómo lo veis, gente? Un electrocutor y lo veis. Es que el electrocutor... Estaba pensando en ponerlo por aquí delante, ¿eh? Vamos a esperar a ver por dónde vienen. Vale, por aquí arriba. Pues esto de aquí lo vamos a dejar así. Vienen por aquí arriba. Pues podríamos poner aquí un electrocutor, ¿eh? Para que fliparais un poco como barre. 30 de piedra, ¡jodo! Y la gran ballesta, 20 de madera. Hombre, claro, es que me vas a comparar. Me vas a comparar. Vamos a poner aquí una gran ballesta. Vamos a cerrar un poquito más por delante. Vamos a poner aquí el doble muro por delante, ¿vale? Y creo que todos vamos a tener que venir por aquí. Si acaso a lo mejor dejo aquí a un par de snipers. Porque seguro que por aquí viene algún chorro de zombies. O incluso las... Las arqueras que se vengan aquí. Los snipers que vengan aquí, venga. Hombre, el ejército que va viniendo ya es poca broma, ¿eh? Y más snipers que van en camino. Vale, dos snipers haces tú. Uno haces tú, dos también. 11 de mano de obra. Podemos ir incluso... Podemos arriesgarnos a subir. Yo creo que con toda esa potencia de fuego, vamos. Los tendríamos que barrer. Aunque saliéramos a encontrarlos fuera, no creo que... No debería haber más problema, ¿eh? El problema es con estos chorros de... De cabrones que vienen de repente. Oye, ¿las balistas qué? Venga. Es que vienen chorros ahora por todos los lados. A ver, por aquí aguantaremos. Si estas de aquí las suba a piedra, ¿qué? Tampoco pasaría nada, ¿verdad? Ya lo sé. Ya lo sé, ya. Nos sacamos a una cervatilla. A que corra. Sniperes, venir aquí. Venir aquí. Ven aquí. Ojo, porque es que se llegan a acercar mucho, ¿eh? Bien, llegamos, llegamos. Vamos a aprovechar para... Investigar un poco. Uy, 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 he dicho un poco, he dicho un poco. Vale, escupidores, vomitadores, aquí viene de todo. Nuestras defensas, por aquí ya se está liando. No debería haber problema. ¿Dónde tenemos a nuestra cervatilla? Aquí, vale. ¿Ya o qué? Mirad lo que hay ahí, una antena radar Vamos a quitarle un poco de peso a ese muro Ojo, eh, ojo Y eso que estos de aquí yo creo que Se están rascando un poco Lo que viene siendo el badajo 42 de vida, bueno, bueno, bueno Vale, vale Me parece que ya lo hemos Pues tendría que haber intentado simplemente atraer hacia aquí Hacia todo el medio, hacia el titán Y no haberme dado tanto mal, venga, vale A ver, venid aquí las cuatro Oiga, sois mil de oro Que estamos desperdiciando dinero aquí como si nos sobrara Como si fuéramos ricos Estoy siempre pelado en piedra, eh Estoy siempre pelado en piedra Por aquí podríamos avanzar un poco Pero es que ahora estoy lejos Esto de aquí lo hemos dejado a medias Por lo menos tenemos todo esto limpio Bueno Ahora tendremos que venir por esta zona, gente Tendremos que venir por aquí Con todo el ejército voy a ir directamente a limpiar todo A ver, dame un segundito Vamos a intentar destruir esta mansión rápido Por lo menos empezar a destruirla Vamos a reparar todo Dos Dos nos quedan que no podemos reparar Vamos a traer aquí a todo Venga, vamos a hacer un grupo uno Vamos a hacer un grupo uno de todos Ojo que a una ya le han dado, eh Ojo que a esta ya le han dado la bienvenida No, que me las matan Anda, venir es para adentro Anda, que sois más flojas Sí, bueno Pues cuando podáis os venís Uy, voy a tres arpías a la vez Pero bueno Ojo, eh Todo el mundo para adentro, venga Todo el mundo para adentro Me van a matar a alguien Ese sniper se ha quedado ahí Madre mía lo que ha venido aquí De repente la cantidad de ejecutivos Ejército de ejecutivos, macho A ver, tengo unidad Tengo estructuras que no las puedo reparar Qué estructura Porque habrá zombies cerca Qué estructuras son esas, tío Antena, radar, gran ballesta Muralla de piedra y portón de madera Falta de recursos de energía O tenemos... Vale, vale O sea, es todo esto Venga, hombre Estáis ahí Tomando el café Yo lo estoy intentando Matar Están intentando entrar para Como decía Para matar a vuestras mujeres Y violar a vuestros hijos O ir al revés Vale Que sí, que sí Que lo sé Que lo sé Vamos Estamos ahora que somos ricos Y desperdiciando aquí el oro Como unos losers Reparamos 37, vale Mirad cómo ha bajado ahora la comida Que teníamos comida Que parecía que no nos iba a hacer falta Más comida En la historia de la humanidad Y ya nos ha hecho falta Ejecutor 3000 O el centro de ingeniería Primero vamos a ir a por el ejecutor Bueno, no lo sé Realmente Pues no Centro de ingeniería Venga Ahora lo que necesitamos es Voy a poner aquí Que ahora Pues eso 8 de energía 40 de madera Tampoco no supone mucho Pero voy a poner un almacén aquí Aquí mismo Voy a poner un almacén Vamos a ir intentando cerrar Un poquito más por aquí Ah, es que por abajo No vamos a poder cerrar Por aquí abajo No vamos a poder cerrar Porque ya no hay más mapa Y no hay nada No hay nada para cerrar Aquí a lo mejor Sí que nos deja Y por aquí también Creo que nos dejará Bueno, pues por donde nos vaya dejando Si luego al final Para la última horda Cuanto más difícil Se lo pongamos a los zombies Mejor, eh O sea, que tampoco os creáis Que pasa nada Por dejar esto así Si nosotros aquí ponemos Una gran ballesta Que nos cubra Eso, hasta ahí cerrado Y le ponemos un muro de piedra aquí Pues esta zona de aquí Ya me podría valer, eh Para lo que podemos sacar El petróleo de aquí Que también lo cogeremos Seguramente que al final De la partida nos haga falta Pero bueno Eso está lejos todavía Venga, que segundo intento A ver, vuelvo a las cuatro Veníos para aquí Anda A ver Por favor Este soldado Que está aquí Que no puede hacer nada Vente para aquí Con las rangers Soldados Esto, que ¿Podemos ya Darle caña a esto o no? Ya está Que me lleve alguna torta Venga Seis mil de oro Joder Y es que además Lo tenemos que dejar por aquí Eh, gente Que se me va Se me va la hora, eh Fuertemente Eh A ver Estas cuatro Que se me quedan ahí Perdidas Tú también ¿Qué sería el siguiente paso? A ver El siguiente paso sería Seguir haciendo snipers, eh Seguir haciendo Un gran ejército Más snipers que vienen Más snipers que vienen Ya estamos en comida Producción de comida Tres Granjitas que se vienen También ¿Cuarenta? Pues cuarenta Sesenta y cuatro Pues sesenta y cuatro Si es que realmente Hueco para comida Aquí tenemos, eh De hecho Me parece que aún podemos Poner por aquí Ah, no Ya las tengo puestas Las cabañas del pescador Por todos los lados Vale Pero bueno Por ejemplo Aquí podemos poner otra Granja Mira, sesenta y cuatro También Luego podemos mejorar Alguna granja también Y Con lo que acabo de poner Tenemos para un rato, eh Tenemos para un rato Largo Producción de madera Más noventa y dos El almacén que viene en camino Para por lo menos Tener más remanente Y poder estar pendiente De otras cosas Durante un poquito más de tiempo Sin que Sin que tengamos Que ir corriendo a construir Y cuando construyamos Que nos pongamos en ello Y que sea Pues venga Vamos a construir Construimos Vamos a Limpiar Limpiamos Estos están con la H Están ahí apostados Vale A ver si A ver qué tal Macho A ver si podemos ya Venga titán No me defraudes Joder Madre mía Lo que viene Es que es una barbaridad Esto Ojo Que tengo 31 snipers Y un titán Dándole ahí Repartiendo De momento De momento No me los tocan Ahora Tampoco toco yo La mansión No llego A Mira Allá están Los escupidores Que siempre Tienen que Tocarte Los cojones Es que Las arpías Tío Venga Ahí ¿Alguno que va a morir? No Por los pelos Tú Vente para aquí Atrás Tú Vas a apuntar A este Eso es Si es que Además Lo bueno De los snipers Es que Son la única Unidad Que dispara Bueno De las que Tenemos ahora Es la única Unidad Que dispara A los vomitadores Antes de que Ellos nos puedan Disparar A nosotros ¿Qué pasa? Que si hay 25.000 Millones de zombies Pues hombre Los pobres No dan abasto Más snipers Venga Ya tenemos aquí El almacén Pues oye Pues esto Podría ir valiendo Así como está Tampoco te creas Voy a hacer poner aquí Un muro así Y aquí un muro así Simplemente por No Un poquito más Defensa Un poquito más adelante Que a lo mejor Pongo ahí A lo mejor Ponemos aquí Otra granja Si hace falta Lo que sí que tengo Claro es que Aquí va a venir Mira Un electrocutor Podríamos poner aquí No Venga Vamos a poner Es que No me coge Los electrocutores Son buenos Para ponerlos En esquina Uno No me cabrían No me cabrían Tres Qué lástima Pues uno y dos Venga Está por aquí Cerraremos por aquí Y vamos a ir cerrando Por donde vayamos pudiendo Si no nos tocan las narices Vamos a ir avanzando Gente lo tenemos que dejar por aquí Que se nos va el tiempo Espero que os haya gustado un montón Contadme qué os está pareciendo Si creéis que vamos Bien o mal En el aspecto de limpiar el mapa Yo creo que no va mal Ya nos hemos limpiado una esquina Estamos a día 47 Vamos bastante Bastante bien El ejército ya se va anotando Contadme qué os parece en los comentarios Espero que os haya gustado un montón Y como siempre Mañana más y mejor Hasta luego ¡Suscríbete al canal!